Claro, pues, aquí me saqué esta malita, además, así que se lo merece todo. ¿Aquí no sabe el color de la mano? Sí, sí que sabe, te chupetea. Madre mía, de honor, qué bueno. Cuidado con esa camisota. No, 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 madre. Lo de la niña es de la niña, no es vuestro. Qué bonito. Madre mía, madre mía, qué loco.